Y bueno, estamos acá disponiendo nuestros productos, que son el vino que se elabora todos los años y las mermeladas que son de orazno, ciruela y de frutilla. También tenemos acá para exposición y degustación el vino espumante elaborado en la escuela, que es un proyecto. Y bueno, eso, también en la escuela hacemos durante el año, hacemos carneos, en los cuales hacemos cena también después, cena show. Y hay muchos proyectos, por ejemplo, acá con el tema de las plantas, las tenemos también a la venta. Y bueno, en la escuela hay muchas cosas, muchos proyectos también que se hacen adentro de elaboración de productos. Bueno, estamos llegando al mediodía, ¿se puede probar un vino? Sí, cómo no. ¿Qué es lo que están presentando hoy? Y ahora estamos presentando lo que hacen los chicos en octavo, que vendrían haciendo, porque tenemos el taller, se dividen secciones. Bueno, y empiezan a hacer, pasan por electricidad y hacen el comprobador de continuidad, el tablero, después hacen mesitas, todo. ¿Vos con qué estuviste trabajando? Bueno, yo estoy en el curso de sexto año. Nosotros este año lo que hacemos más que nada son prácticas. Practicamos haciendo tornillos, todo lo que es relacionado con las escuelas, con lo mecánico. Porque el día de mañana vamos y hacemos pasantía y trabajamos en empresas como Pehuenche, Tassaroli, donde, bueno, se aplican todos los conocimientos, por ejemplo. Hacer un tornillo, claro, todo eso. Bueno, nosotros trajimos varios proyectos. Que, bien, lo que más nos centramos fue en Arduino, que es una plaqueta programadora. Y, bueno, tratamos de buscar proyectos innovadores y que sean mucho para buscar la comodidad y, bueno, hacerle la vida más fácil, como los lentes, por ejemplo, para ciegos, para la gente con discapacidad y alguna que otra cosa. ¿Qué otro tipo de trabajos realizan en el colegio durante todo el año? Los que se han realizado ahora son lentes para ciegos, la estación meteorológica, los chicos han hecho una casa romótica, otros el semáforo con pulsador. Y, bueno, también hemos hecho el tablero de básquet. Los chicos han hecho un invernadero. Bueno, hemos realizado varios proyectos desde quinto a sexto, eso son. ¿Qué es lo que hace esto? Emite una señal y la recibe. El tiempo que tarda esa señal en ir y volver mide la distancia. Nosotros hemos programado una distancia de 45 centímetros. ¿Qué hacemos con esta distancia? Le avisa a la placa Arduino. La placa Arduino me activa ese motor desbalanceado. Entonces, ¿qué es lo que evitamos? Que la gente no viviente se choque contra objetos que están próximos a su cara. Con el bastón, ellos van sensando, pero cubren de su abdomen para abajo. Su cabeza siempre queda desprotegida. Entonces, nosotros tratamos de evitar eso. A medida que se está acercando más al objeto, empieza a vibrar con más frecuencia.